Y bueno, eso no lo sé. Nosotros como partido estamos planteando igual el 2023 como octubre y diciembre. Que en cualquier caso, cuando se discutió la vez pasada, es lo mismo, ¿no? Pero ya saben ustedes también que eso no tiene respaldo, ¿no? Y o sea, vamos a volver otra vez a lo mismo. Fuerza Popular propone 23 y los demás no quieren. Bueno, pueden presentar los diversos cogresistas de estos sustitutorios y se debatirá. Si lo del 2023 no funciona como pedido de Fuerza Popular y la mayoría, digamos, está de acuerdo con el 24, ¿Fuerza Popular podría ponerse de acuerdo y decidir que el 2024 votara a favor de eso? Bueno, ya de hecho nosotros hemos votado a favor de esa opción. Buenos días, Manuel. Buenos días a todos los oyentes de Radio Exitosa. Sí, efectivamente, conozco el asunto y creo que tú también, claramente. Venimos en la misma zona y sabemos perfectamente que en el caso de Loreto, toda la carga, toda, o sea, de carga, todo el transporte, tanto de carga como de pasajeros, en la región Loreto más del 90% de estas se mueve a través del transporte fluvial, ya que en nuestra región no existen carreteras, ¿no? O las que existen son muy pocas y poco ayudan, ¿no? Tenemos la carretera Iquitos-Nauta, la carretera, digamos, Yurimagua hasta Arapoto, pero, digamos, mayor conexión con el resto del país no hay, ¿no? Entonces, toda nuestra carga o entra por barco o lancha, o sea, lo que nosotros en Loreto conocemos como lancha y acá en el Perú lo llamaría, acá en el resto del Perú lo llamaría barco, porque son realmente naves bastante grandes, entran por ahí o si no por avión, ¿no? O sea, por ejemplo... Y por avión muy limitado, ¿no? Y muy limitado y básicamente productos muy frescos, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, todo este tema que hemos visto, que el caso de Madre de Dios, que cerraron la carretera y mucha de la carga que llevaban la tenían que llevar por avión, eso para Loreto, para Iquitos en particular, son los 365 días del año. Así es. ¿No? Entonces, este... ¿Qué pasa? La Ley de Promoción e Inversión en la Amazonía, que fue promulgada en el año 98 y entró en vigencia en el 99, que tiene en su artículo 12 una serie de actividades que tienen un tratamiento especial en el impuesto a la renta, ¿no? Como, por ejemplo, la agroindustria, por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, la actividad forestal, por ejemplo, la actividad turística, por ejemplo, la transformación de bienes, es decir, básicamente lo que vendría a ser un trabajo industrial y general, ¿no? Tienen ya un impuesto a la renta del 5% hasta, digamos, el 2048, 2049, ¿no? 2049. ¿Qué es lo que sucede? Entonces, todas estas actividades, todas, ¿no? Tienen sentido en tanto y en cuanto, pues, los bienes que van a necesitar, es decir, todos los insumos o el traslado de sus productos, tenga, pues, también un cierto beneficio tributario y la única forma de trasladarlos es a través de la vía fluvial. No hay otra, no tenemos otra forma. Sí, sí, no, no, sin duda, sin duda la norma es definitivamente necesaria y urgente. Dicho sea de paso, a mí me llama la atención que hayan demorado tanto los armadores de solicitarlo, porque no hay forma de decir, a ver, todo el cemento que llega a gran parte de Loreto, vía fluvial, todo el fierro que llega a parte vía fluvial, la gran cantidad de alimentos, inclusive, es decir, la papa, la cebolla, el ajo, el tomate, los limones, vía fluvial. La leche, el arroz, los quideos, el arroz, azúcar, todo, absolutamente todo. Y eso encarece enormemente, por eso Iquitos termina siendo casi la ciudad más cara de todo el Perú. Ahora, lo que sin embargo me preocupa es, entiendo que en Fuerza Popular hay un nivel alto de sensibilidad favorable a la norma, pero ¿qué pasa con las otras agrupaciones? Para ver si es que finalmente esto se concreta, congresista Morante. Yo espero que sí, yo espero que sí, porque en términos reales es, digamos, darle sentido al artículo 12 de la ley 27.037, la ley de promoción de inversión en la Amazonía. Ya tiene una vigencia de tanto tiempo y las actividades en que hemos manifestado hace unos minutos, digamos, ya cuentan con ese beneficio y sería simple y llenamente concatenar una de las actividades que forman parte de esa cadena de la producción que no viene a ser más allá que el transporte. Ahora ya termina la legislatura, ¿se presentará en la siguiente legislatura la propuesta? Bueno, la propuesta ya fue presentada y sustentada ante... En comisión. De la Comisión de Economía, que es la comisión encargada, ya se han solicitado las opiniones respectivas a todas las entidades. Muchas de las entidades, por ejemplo, en el caso de la región, están opinando a favor, ¿no? Como el propio gobierno regional, ¿no? La Cámara de Comercio y diversas entidades, ¿no? Bueno, faltan algunas otras opiniones, pero yo entiendo que esto debería deberse a principios de la próxima legislatura, ahora en el mes de marzo, ¿no? Y exigir que las autoridades emitan opinión para que de una vez por todas se haga el dictamen correspondiente, ¿no? Así es, así es, porque si no piden opinión, que supongo lo que yo también siempre he pedido en las diversas jurisdicciones en las que estoy, si no emiten opinión, porque caray, tú le pides opinión al Ministerio de Economía y Finanzas... Se demora una eternidad, ¿no? Bueno, cuando responden. Claro. ¿No? Cuando responden, ¿no? Entonces, bueno, si no responden, habrá que citarlos a la comisión para que manifiesten su opinión. Correcto. Y ahí sí van a tener que ir. Correcto, correcto. Ojalá se haga eso pronto. Permítame, por favor, en estos tres minutos finales cambiar de tema. Hoy hay pleno. Y no sé, ¿sabe usted si en la agenda de hoy, de todas maneras, se incorpora el tema de adelanto de elecciones? Bueno, en la agenda como tal no está, porque precisamente el presidente Williams entregó los documentos para que hagan lo que se llama una virtual. ¿Qué cosa es? Es un acta donde los diversos voceros de los partidos, ¿no? Suscriben para que se pueda incorporar en la agenda del pleno un determinado tema, en este caso, en la delante de elecciones. Mi partido, Fuerza Popular, lo firmó inmediatamente, ya que nosotros hemos venido promoviendo esto desde ese momento. Sí, pero ya se han completado las firmas. ¿Eso entra automáticamente o se tiene que...? No es tan automático. Exacto. O sea, digamos... Se necesita la aprobación. Sí. Digamos que esto va a ser remitido a la mesa directiva y ya será la mesa directiva que decida en qué momento se ve y yo me imagino que se va a presentar ahora muy temprano y me imagino que va a ser uno de los puntos de agenda. Pero si se logra incorporar al punto, a la agenda, la discusión será de todas maneras 2024, porque no creo que haya ya posibilidad de discutir adelante al 23, ¿no? Bueno, eso no lo sé. Nosotros como partido estamos planteando igual el 2023 como octubre y diciembre. Que en cualquier caso, cuando se discutió la vez pasada, es lo mismo, ¿no? Pero ya saben ustedes también que eso no tiene respaldo, ¿no? Y o sea, vamos a volver otra vez a lo mismo. Fuerza Popular propone 23 y los demás no quieren. Bueno, pueden presentar los diversos concretistas de estos sustitutorios y se debatirá. Si lo del 2023 no funciona como pedido de Fuerza Popular y la mayoría, digamos, está de acuerdo con el 24, ¿Fuerza Popular podría ponerse de acuerdo y decidir que el 2024 votara a favor de eso? Bueno, ya de hecho nosotros hemos votado a favor de esa oposición. Sí. O sea, sí podrían votar a favor de eso y sería, digamos, el punto de acuerdo. Bueno, de hecho, como te digo, nosotros ya votamos en el... Sí, pues, pero pusieron otra posición, la del 23, que es la que según dicen algunos ha complicado el asunto, ¿no? Bueno, lo que pasa, Manuel, es que hay un hecho que es en concreto, ¿no? O sea, ese tema de lo del 24, muchos te decían sí, sí, y votaron en esa oportunidad por una presión social y una presión mediática, pero era clarísimo que en marzo iban a decir asamblea constituyente, asamblea constituyente o nada. Bueno, unos dicen asamblea constituyente, que la verdad es un pretexto ya bastante manido, y los otros dicen reforma y saben que la reforma no se va a dar nunca. Pero vas a ver qué pasa el día de hoy. Ha sido un gusto saludable, congresista Jorge Morante. Muchas gracias por respondernos. Gracias por estar en Exitosa.